El Tabaco El Tabaco El Tabaco Es algo que me encanta y me emociona Porque es algo muy tradicional en mi país Ok, desde tiempos remoto Ha sido una herramienta muy utilizada Tanto a nivel espiritual Los espiritistas También tiene parte de uso Los santeros También Sí, tiene mucha utilidad Pero cada quien O sea, como que haciendo lo suyo De forma muy diferente Ok, a nivel espiritual El Tabaco te traduce O te trae un mensaje Que te lo puede Este, divulgar Ya sea Tu padrino Ya sea Este, la persona O el canal que utilicemos ¿No? Este, la otra forma También de nosotros Utilizarlo Es atendiendo Los santos Sobre todo Los santos guerreros Se utiliza el tabaco Como modo De poder atenderlo De darle como Un agasajo A los santos Ok Esas son Una de las utilidades Que tiene O como nosotros Los venezolanos Utilizamos Este tipo De instrumentos Muy eficaz Y muy efectivo Para nosotros Instrumento Arma De todo Bueno Muchos hemos escuchado La palabra Me han tabaqueado ¿Qué quiere decir eso? Ok Eso es Un término Así como De que Me han brujado Este Me han trabajado Para yo cambiar Mi Mi perspectiva O mi O sea Mi forma Mi forma De pensar La he cambiado Porque Me han utilizado Este tipo De instrumentos Este Para que yo Ceda Mis sentidos Mis pensamientos Cedan Ante Esa persona Que desea Que yo Haga Otro tipo De De actividad Para poder Complacerlo O poder Esa persona Lograr su objetivo Un ejemplo En el amor En los negocios En todo Bueno Por ejemplo Cuando uno Este Tienes Cuando tienes Una pareja Y quieres Este Convencerla O tratar De que se quede Contigo O sea Tú Tabaqueas Esa persona Para que te piense Para que no deje De estar contigo Para tenerlo dominado Para poder tú Lograr Tus objetivos Lo que tú quieres Con esa persona Tú Lo tabaqueas O tú O tu padrino O la persona O la persona Que tiene Ese canal Ese poder Esa conexión Con estas deidades Que nos ayudan A lograr Esos objetivos O sea Que cualquier persona No lee tabaco No todo el mundo No todo el mundo Tiene ese don Ok Hay personas Que tienen Esa conexión Tenemos Porque Nos fascina Leer tabaco Nos encanta Yo de verdad Que yo me siento Una de esas personas Privilegiadas Porque yo siento Que con un tabaco Yo me limpio Yo agarro Me fumo Mi tabaco Lo rezo Y de verdad Siento Que como que La vibra Cambia No O es la fe O es Pero si Algo sucede El tabaco Es una hierba Mágica Y tiene un encanto Muy peculiar Ok Porque logra Esa conexión Con esas más allá Con esas deidades Que logra Nosotros transmitir Informaciones Tanto del pasado Como del presente Como del futuro Y que nos ayuda A canalizarnos Hasta nosotros Poder lograr Los objetivos Que nos proponen O sea Si eso Que nosotros Estamos pidiendo Realmente es para nosotros Se nos abre el camino Mucho más rápido Si nosotros Utilizamos Un tabaco Para nosotros Asentarnos Y poder Ir por ese camino Y evolucionar Como nosotros deseamos Bueno Pues en mi país Colombia Se usa mucho el tabaco En lo que es Cali Buenaventura La parte también De la costa Se usa Y es precisamente Porque el tabaco Escuchen muy bien esto El tabaco El tabaco Tiene un origen Americano No fue en Europa No fue de la China No fue de Asia El tabaco Es originario Escuchen De América Y lo usaron Principalmente Nuestros ancestros Los indígenas Para establecerlo Como conexión espiritual Del mundo De más allá A este mundo terrenal El tabaco Es de origen masculino Y aparte de ser De origen masculino Es agrio Y amargo El cual podemos utilizar Para limpiarnos O depurarnos De las cosas negativas Cati Una cosa que me ha pasado Bueno He visto muchas Y he tenido muchas anécdotas Pero al leerle el tabaco A algunos ahijados He tenido experiencias De ver números De ver nombres De ver cosas Muy impactantes Que has visto tú En el tabaco Que has quedado sorprendida Uy Este Si Si sucede muchísimo A mi lo que más Se me representa En el tabaco Son imágenes De deidades Como santos O En mi caso Muchísimas veces No sé Es como un sello Que me aparezca La imagen De mi reina madre María León O O es la conexión Que siento Con ese santo Con esa deidad Que de verdad De cada tabaco Y es impresionante O sea Montado en la anta Con sus manos arriba O sea Impresionante Que O sea Quiero que los demás Vean Para ver si es que son Ideas Y todo el mundo Coincide ¡Guau! Es la reina madre María León Esa es una de las cosas Así que más me sorprende Y también Imágenes de vírgenes Eso me aparece muchísimo Si me gustaría Saber O sea Sé que las cosas Están bien Cuando Este Yo Conjuro un tabaco Me lo fumo Y me aparece una imagen Así como esta Sé que las cosas Van a salir Como quieran Van a evolucionar bien Van a evolucionar muy bien Bien encargados De mucha energía positiva Y que voy a alcanzar El éxito Y que son triunfos Y me voy muy contenta Y satisfecha Y con mi mente Muy positiva Porque sé que todo Va a salir como yo quiero Bueno Pues una Un 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 Recordar Más bien como un tip O un tip histórico Para ustedes Que nos están viendo A través de Sonidos del Mar El tabaco fue prohibido Por la Inquisición Cuando se descubrió América Porque pensaban Que a través de los humos Que desprendían las personas Al fumar el tabaco Estaban botando El espíritu del diablo Alguna cosa contradictoria Y de ignorancia Que tenían Que tenían los católicos En ese momento Pero ignoraban Finalmente El poder tan importante Que escondía el tabaco El tabaco Lo han fumado Mis abuelas Lo han fumado Personas pues Muy importantes Que he conocido Pero el tabaco No solo ha generado Una parte de Saber o descubrir El presente O de trabajar También ha involucrado Algo que es La evolución espiritual Es por eso Que también se usa En las misas espirituales Para dar luz A aquellos seres ¿No? Pero mencionando A los seres espirituales Muy importantes En Venezuela Cuéntale a todas Las personas Que nos ven A través de este Canal de Sonidos del Mar ¿Cuáles son las deidades O a quienes se adoran O a qué espíritu Se les da luz A través del tabaco En Venezuela? Conocemos a las tres potencias Venezolanas Pero ¿A quiénes más? Mira Venezuela De verdad que es Un pueblo Bastante creyente Y viene Esto Del populismo Muy remoto Atrás De hace muchos años De nuestros ancestros Este Además de esas Tres potencias Fundamentales Que es mi reina Madre María Alionza El cacique Guaycaipuro El negro Felipe Hay otras cortes Que nos acompañan A los venezolanos Este Que estamos metidas En este ámbito Es La corte chamarrera La La corte india Sobre todo El indio de la fuerza La india rosa La india tibisay Está también La otra corte Bueno Que pertenece A la corte chamarrera La negra francisca Mamá pancha Santa bárbara bendita De changó Todos ellos Son deidades Que en Venezuela Se atiende muchísimo Y con mucho fervor Y con mucha fe De que Este De que todas las cosas Fluyan Y que todas las cosas Salgan como Nosotros deseamos Ponerle mucha fe Y mucho entusiasmo Depende mucho Para que estas cosas De verdad Caminen Y se nos abran Esos caminos Bien prósperos Productivos Y con mucho Afianzamiento En la tierra Bueno Cualquier persona Puede leer el tabaco No 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 todo el mundo Tiene ese don Que puedes tener tú O que puedo tener yo Aunque tú lo tienes Más desarrollado que yo Pero Vamos a hacer una claridad Porque hay mucha gente Que ve nuestros videos Y imitan O hacen farsa Cuídense Aquellas personas Que te van a decir Oye Te voy a leer un tabaco Al pie de lengua Nada de eso Sancocho Ni platanería Porque Han irrespetado El espíritu del tabaco Entonces Los invito a que tengan Mucho cuidado Con las personas Que leen el tabaco Porque así como Es una fuerza Y es un arma También merece Un respeto espiritual Y religioso Que Importancia Les voy a contar Un dato muy importante A todas las personas Que nos ven Katy Aparte de ser Santera Y espiritista Katy es Odontóloga Ortodoncista Profesora Mejor dicho Esa hoja de vida Es súper grande Y larga Pero Katy Cuéntanos El tabaco En la salud Es buenísimo Para evitar infecciones Para la circulación Pero en realidad Afecta los dientes Cuéntanos ese tip Porque Yo te puedo dejar ir Sin que nos cuentes No, no De verdad que ese tip Es súper importante Porque las personas Que fuman tabaco Son aquellas personas Que son bastante Afectadas Porque el tabaco Es muy fuerte El color que desprende Es bastante fuerte Es un color así Amariguento Verdoso Y siempre las personas Que trabajan O que usualmente Están en contacto Con el tabaco Los dientes Pigmentados Ok Pero muchísimo Y entonces Cuando tú lo ves En la clínica Aquella clínica Llena de santeros Espiritistas Mire Este que Tengo los dientes Pigmentados No sé por qué Pero los tengo Más amarillos Y muchas veces No te dicen Es que Porque Mucha gente Trata este Este tema Como una herramienta Que tienes bajo el brazo Y no todo el mundo Divulga Que es espiritista Que es santero Que está metido En la religión O que Este Espalero No La gente trata De guardárselo Pero ya cuando tú ves Ciertas características Clínicas Que los dientes Tienden a ponerse verdosos Acumulas mucho más Placa Por aquello De que cuando fumas El tabaco Se genera mucho más saliva Pero la saliva Tiene unos compuestos Como la musina Otros Que hacen que se calcifique Y se produce cálculo Y ese cálculo Si va Teñido de otro color Por eso Que es muy característico Del tabaco Entonces ya fácilmente Tú le dices Empiezas a indagar en ello Que es lo que está sucediendo Tú fumas tabaco O está el mismo cigarro O sea Si el cigarro Pero se pigmenta Imagínense ustedes La magnitud de un tabaco Que es mucho más grande Mucho más fuerte Es mucho más fuerte ¿Se lee el cigarrillo? Si hay gente Que lee el cigarrillo Pero no No todo el mundo Sabe hacerlo El cigarrillo También tiene Algunas conexiones espirituales Pero está en la preparación Pero está en la preparación ¿No? Está en la preparación Y sí En que la persona Cultive Esa conexión Y para poder cultivar Esa conexión Esas personas Tienen que tener Una preparación Este Hacer ciertos Una limpieza Sacrificio Así como de limpieza Acostarse temprano Estar Este Calmado Relajado Para que esas conexiones Puedan darse De forma efectiva Y la información Que es Sea una Una Conversación eficaz Y que las personas Puedan tomar La decisión correcta Porque se le está hablando En lo cierto Y en lo correcto Todo esto Se deriva De un buen Conjuro del tabaco De una buena Comunicación Y que esté Muy bien Rezado Ese tabaco Para que esa Comunicación Sea efectiva Y efectífica Tocaste un punto principal No existe tabaco Sino un buen rezo Y una buena Preparación Eso es correcto Es por eso que las personas Cuando van a leer el tabaco Para poderse iniciar Y para poder de verdad Leer bien un tabaco Deben tener Velaciones Alumbramientos Desarrollos De fuerza Para la materia Para que le dé una fuerza A los trabajos A la misma lectura Del tabaco Entonces no cualquiera Lo puede hacer Sí, eso es importantísimo Que sepan O sea, una persona Que ustedes vean Que es borracho Que vive en una fiesta Que se trasnocha Este, que vive En ciertos comportamientos No idóneos O sea, esa persona No va a tener No va a ser buena Una comunicación Tan efectiva Como puede tenerlo Una persona Que se ha preparado Que se ha hecho Velaciones Que ha estado En esta preparación Constantemente La información La información Es totalmente Este, efectiva Y se siente O sea, se siente Cuando alguien Te habla la verdad Porque Se conectan Se sienten Hay una conexión De la persona Que está usando El tabaco Con la persona Que está yendo A la consulta O sea, se conecta Realmente Y tú lo vas a saber Cuando tú ves Que las informaciones Que te está diciendo Son reales Y concordan Con tu vida Y que sí De verdad Va a acorde Con lo que tú Estás viviendo A mí me ha pasado Que hay gente Que no tiene Nada que ver Y a mí me encanta Yo soy de esas personas Muy quisquillosas Porque a mí no me gusta Que me conozcan Y que, o sea Me gusta ir a sitios Y que sea gente Que de verdad Sea reconocida Y que sepa su trabajo Pero no me gusta Que me conozcan Sino que la persona Me diga Realmente Qué es lo que está pasando Que sea alguien ajeno Que sea ajeno A mí casi siempre Lo hago de esa forma Trato de cambiar Y de ir indagando Para ver Quién realmente Es el que sabe Ok Aquel que se prepara Que de verdad Va a acorde Con lo que yo estoy viviendo Ok Porque, o sea De platanerismo Está lleno el mundo De gente que quiera estafar Y sacar dinero Y venir y decirte Tres cosas Que son charlatanes De eso sobra Cuídense Ok Entonces La gente tiene que saber A dónde Realmente debe acudir Y que sean personas Que de verdad Estén conectadas Y que sepan Que este trabajo Es un trabajo serio Porque es la decisión De tu vida Son muchas veces Cosas que Son muy puntuales Ok Esto es una herramienta Que no está lejos De lo que pueda ser Una religión católica Tú puedes compartir Esto con tu religión Tú puedes ir a tu iglesia Tú puedes creer en Dios Esto es simplemente Una herramienta Que tú te guardas Debajo el brazo Para tomar ciertas decisiones En la vida Y eso no es de ahorita Esto no es Es que Esto lo estamos inventando Nosotros Esto viene desde De nuestros ancestros Que las personas Que llegan lejos O sea Como los peloteros Este Políticos Cantantes Y todo esto Están involucrados En este En este ámbito Ok Y entonces O sea Muchas veces Nos queremos hacer Los tontos Lo que hay No Eso no O sea No es dañar Tampoco es Este Dañar Pero Tampoco es dejarnos dañar Es que Para poder crecer Es esto Lo que se trata Yo lo veo Como una herramienta Útil y eficaz Para nosotros Limpiarnos Y poder tener El camino abierto Para nosotros Lograr Los objetivos Que queremos lograr Y bueno Aclararles Cuatro usos Fundamentales Del tabaco Consulta Trabajos Limpieza Y sobre todo Depuración Del espíritu Porque ese humo Que trasciende Nos ayuda a limpiar Constantemente Nuestros problemas O las cosas Que tenemos A nuestro alrededor Es por eso Que quiero invitar A todas las personas De Sonidos del Mar A que Abran un poco más Su corazón Y su parte espiritual Y que conozcan Que en Venezuela En Colombia En Brasil Se usa demasiado El tabaco En Perú Bueno en México En México se usa Pero no Como una parte De conexión espiritual Ni a través de Tabaqueadas O relaciones Se está comenzando A hacer Pero Se usa más Para la parte De conexión Yoruba O para Simplemente una atención ¿No? Pero el tabaco Es fundamental Y es necesario Que retomemos Esa raíz Esa raíz Que viene De nuestros ancestros Indígenas De nuestros ancestros De la vida Es por eso Mis amigos De Sonidos del Mar Que los dejo Con mil bendiciones Deseándoles Deseándoles un camino De fuerza De luz De muchísima Armonía Y de muchísima Muchísima Pero muchísima Prosperidad Y éxito Y bueno Katy ¿Con qué te quieres Despedir? Bueno Deseándoles un camino Y una vida llena De estabilidad De mucha salud Y mucha prosperidad Que Sonidos del Mar Le transmita a ustedes Esa paz Y esa armonía Que andan buscando En su vida Bueno pues Katy Te damos la bienvenida Y esperamos tenerte Pronto para más videos Mil bendiciones Y no olviden Suscribirse Y compartir Este video Mil bendiciones H H